Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes a todos, a toda esta audiencia maravillosa el día de hoy, miércoles 7 de junio, cuando son las 3 de la tarde, comenzamos con los índices bursátiles más importantes. El Dow Jones hoy en 33,670.54 más un 0.29 por ciento. El Nasdaq, 13,140.88 menos un 1.04 por ciento. Estándar Ampour, 500, 4,270.93 menos 0.3 por ciento. El Oro está en 1958.5 menos 1.16 por ciento. El Oil en 72.46 más 1 por ciento. Los bonos americanos a 10 años en 3,778 más 0.78 puntos. Euro versus dólar, 1.07 más un 0.1 por ciento. Y el índice de volatilidad VIX está menos 0,43 por ciento, 13.9. Hoy la bolsa comenzó en alza y luego bajó un poco. Estamos en un en un periodo estable. No hay movimientos mayores entre la apertura y lo que está aconteciendo en este momento. Ahora vamos con Kurt y las noticias de Wall Street. Kurt. Gracias, Manjelica. Bueno, acá tenemos en Barons, la revista Barons dice, suben las acciones del S&P, se acerca el mercado alcista. La revista Barons publica, los inversionistas estarán atentos al S&P 500 en busca de señales de un mercado alcista después de que el índice finalmente rompiera ayer el nivel de 4.200. La pregunta ahora es si esto afectará la decisión de la Reserva Federal para continuar subiendo las tasas en su reunión de política monetaria de la próxima semana. Creo que no, creo que a la respuesta a esto creo que el mítin han quedado en que no van a subir las tasas, creo. Sí, tienen ahí un debate importante entre ellos porque no están muy seguros de que todos los índices están como ellos quisieran, entonces están como esperando ver algunos resultados. Pareciera que va a haber una pausa en junio, pero hay algunos que piensan que puede haber algún alza más en los siguientes meses del segundo semestre del año. CNBC, según el artículo de CNBC, los rendimientos del Tesoro aumentan a medida que los inversores miran hacia la próxima reunión de la FED. Los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos subieron el miércoles mientras los inversores miraban hacia la próxima reunión de la Reserva Federal. Dentro de una semana, en medio de una semana tranquila para los datos económicos. A las 11.29 am, el rendimiento del Tesoro a 10 años cotizaba casi 7 puntos bases más altos de 3.768%. El Tesoro a dos años, el rendimiento subió 2 puntos básicos para 5.228%. Los rendimientos y los precios se mueven en dirección opuesta. Un punto base es equivalente a un 0.01%. Los inversores sobrepasaron lo que podía estar en el horizonte para la economía y la política monetaria de la Reserva Federal, especialmente con respecto a las tasas de interés ante la reunión del Banco Central el 13 y 14 de junio. Entonces, sí, estamos todavía en espera de qué es lo que van a hacer, pero bueno, tenemos sentimientos encontrados entre ellos en si suben un poco más o si hacen una pausa y suben después. Correcto. Mangel, acá tenemos una noticia de Reuters que nos dice, la FED se detuvo en junio, pero un tercio de los economistas esperan otra subida pronto. Según dice el artículo de Reuters, la Reserva Federal de Estados Unidos no subirá las tasas por primera vez en más de un año en su reunión de junio, según economistas encuestados por Reuters, pero una minoría significativa espera al menos una subida más este año, ya que la economía sigue siendo resistente. El presidente de la FED, Jerome Powell, señaló en mayo que el Banco Central pronto podría hacer una pausa para evaluar el impacto de un ajuste históricamente agresivo de 500 puntos básicos después de haber logrado un aumento de la tasa en cada reunión desde marzo del año pasado. Y al punto que hablábamos hace un rato, y le hemos tocado el tema anteriormente también en otros programas, la FED, como bien dice este artículo, desde el marzo del año pasado no ha parado de subir las tasas, y parece que todo indica que no lo van a hacer en junio, aunque tú sabes que siempre hay opiniones divergentes, nunca hay un consenso de nada en la vida, y hay ciertos economistas que creen que puede haber un incremento, pero creo que la gran mayoría está de acuerdo de que por el momento estamos en lo que le dicen un wait and see, o sea, van a darle un tiempo, un respiro a ver cómo estas políticas monetarias que ya han implementado están dando en el mercado y qué impacto están teniendo. Sí, están esperando un poco ver cómo han sido los resultados de las políticas, porque a veces este tipo de aumento de tasas no se ve reflejado de forma inmediata, sino que tiene un efecto tardío, y están esperando ver algunos indicadores para tomar la decisión más adecuada. Según Yahoo Finance, ¿cómo el acuerdo del techo de deuda puede dar forma a la economía de los Estados Unidos? La primera parte del artículo de Yahoo Finance dice, la lucha por el techo de la deuda es historia, pero los economistas recién comienzan a evaluar cómo se sentirá la economía de Estados Unidos de acuerdo que se convirtió la ley este fin de semana en un acuerdo. Si bien el pacto eliminó de la mesa el peor de los casos del incumplimiento, la medicina para evitar esa crisis puede agotar algo de poder de la economía durante los próximos meses del año. Una avalancha de ventas de deuda estadounidense podría provocar volatilidad en las operaciones y drenar algo de liquidez de los bancos. Los estudiantes que obtuvieron un descanso en sus préstamos verán caer el poder adquisitivo cuando tengan que comenzar a hacer los pagos nuevamente, y el gasto del gobierno sufrirá recortes en algunas áreas durante menos de dos años. Entonces, sí, sabemos que el aumentar el techo de deuda también puede tener algunas implicaciones importantes en lo que se llama la cantidad de dinero que van a inyectar cuando ellos emitan más deuda, porque obviamente eso es inyectar algo de dinero y recoger dinero. Entonces, ahí tenemos un tema que puede impactar la liquidez. Bueno, yo te digo una cosa, Marés, que de mi parte yo estoy muy contento. Parece que Biden y... Se pusieron de acuerdo, sí. No, y los congresistas han estado escuchando, mundo financiero, creo yo. Hemos sido nosotros lo que hemos logrado. Hemos logrado persuadirlos. Quiero creer que hemos sido nosotros. No sé si, no lo puedo confirmar. Es sin confirmar, pero la verdad que... Qué bien que se logró este acuerdo, qué bien que lograron este consenso y la verdad que es una pequeña victoria por la democracia. Sí, se comportaron como unas personas muy maduras. Me parece excelente. Felicitaciones. Así es. Bueno, vamos acá con la revista Barons y hablando un poquito del mundo del Bitcoin. El artículo de Barons dice, el precio del Bitcoin se encoge de hombros después de los movimientos de la SEC, el SEC. ¿Por qué las criptomonedas no se están hundiendo? Por ejemplo, Bitcoin está abajo 2.30% y otras criptomonedas hasta ahora han hecho caso omiso de una importante represión regulatoria en el espacio de activos digitales. Con una ausencia de vendedores después de más de un año de un mercado bajista brutal que ayudó a las criptomonedas a crecer frente a intensas presiones. No somos mucho normalmente de hablar del mundo de las criptomonedas en este programa del mundo financiero, pero sí llama la atención que estas criptomonedas parecen que son como una película de zombies. No mueren. Es increíble. O sea, no, por más que han tenido unos años, un año terrible, por más que han habido muchísimos escándalos relacionados a las criptomonedas, como el caso de cómo se llama, se me ha ido el nombre, el chico acá que eran los oficiadores de FTX, que eran los oficiadores del estadio de los Miami Heat. Es una empresa que el año pasado se fue a la quiebra, hubo todo un problema porque tenían hasta gente de Hollywood involucrada que le estaba haciendo publicidad en una época y había también un poquito de tintes políticos porque parece que esta empresa FTX con su, con su, cómo se llama, dueño Sam Freeman, había apoyado ciertos políticos. Y la verdad que uno pensando que una de las empresas más grandes de este segmento cayendo como estaba y ahora creo que también hay noticias que están investigando a Binance, que es también otro exchange, el exchange más grande. Uno pensaría que la gente ya por fin le ha perdido la fe a estas criptomonedas, pero la verdad que es impresionante. Hay muchos seguidores de este mundo y me imagino que eso es lo que está haciendo de que a pesar de que todas las noticias sean adversas, no caigan como deberían, ¿no? Sí, han sido utilizadas con ciertos fines. Yo la verdad estoy muy del lado de la Security Exchange Commission porque como habíamos hablado igual que en inteligencia artificial, hay cosas que hay que regular, ¿ok? Hay que regular porque si no se van de las manos. Cuando uno pierde el control y las regulaciones, la gente se salta las regulaciones, todo se pierde de control. A mí particularmente las criptomonedas no me encantan, no es mi, yo soy una persona financiera por carrera, me gusta apostar a una compañía en la cual yo puedo ver sus libros, puedo ver su trayectoria, puedo ver sus ventas. Puedes tener un análisis fundamental, lógico de algún activo. Las criptomonedas no tienen nada detrás, es simplemente compra y venta, es simplemente cuántas personas hacen una transacción, pero detrás no hay un activo que tú puedas evaluar, que tú puedas ver quién lo maneja, qué hace, no es una compañía, no tiene un trust record, ¿me entiendes? Sí, sí. Acusan a Coinbase de infringir las reglas del mercado a medida que se amplía el cripto crash down. La SEC, que es la Security Exchange Commission, que es el organismo regulador, dijo que la plataforma de criptomoneda permitía a los usuarios intercambiar valores no registrados, un día después de acusar a la plataforma de criptomonedas Binance de mal manejo de fondos. En un esfuerzo cada vez mayor por poner fin a lo que las autoridades ven como la era de la anarquía en el mercado de las criptomonedas, la Security and Exchange Commission demandó el martes a Coinbase, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande de los Estados Unidos, alegando que la empresa violó la ley al no registrarse como corredor, como broker. La SEC, el principal regulador de valores del país, presentó la demanda un día después de acusar a Binance, la mayor bolsa de comercio de criptomonedas del mundo, de mal manejo de los fondos de clientes y de mentir a los reguladores e inversores estadounidenses sobre sus operaciones. Con estas acciones federales contra las principales empresas de criptomonedas, junto con otras demandas a nivel estatal, los reguladores han buscado remodelar el sector de criptomonedas al tratar los intercambios de activos digitales como firmas financieras más tradicionales, al tiempo que expulsan a las personas y empresas que consideran malos actores. En su presentación del martes, la SEC detalló las formas en que los líderes de Coinbase habían demostrado que sabían cómo la comercialización y la venta de activos digitales deberían regirse por las leyes de los Estados Unidos, incluso sin cumplirlas. Lo que seguimos hablando. Sí, un poco más de lo mismo, ¿no? Sí, señor. Al final del día, como tú bien mencionas, o sea, es lo increíble, ¿no? La primera noticia que leí, que a pesar de que estás hablando aquí de los actores principales, Binance es un exchange para los oyentes, es el más grande. Un exchange es un lugar de intercambio, piénsalo como una bolsa de valores, si quieres, del mundo de las criptomonedas. Y es increíble que todo lo más grande, ¿no? Como hablamos un rato de FTX, Binance, Coinbase, que es una empresa, otra plataforma de intercambio, acá la más grande, como decías tú, en Estados Unidos, que más cotiza en bolsa. Que toda esta gente alrededor de estas criptomonedas se sigue portando de alguna manera a espaldas de la ley y aún así la fe que la gente que ha depositado su fe en este tipo de instrumento no se ve, no se asusta o no las vende. Y bueno, como decías tú, ¿no? O sea, al final del día es un poquito, para mí no es algo tangible, es algo como que gaseoso, como que está en el aire, ¿no? O sea, me parece peligroso porque estás hablando, no estás hablando de un juego, estás hablando de plata real. Hay gente que invierte su dinero, su dinero que le cuesta ganarlo, pensando que estas monedas van a subir. Pero a la misma vez, ni muchos que ya han invertido ni siquiera entienden bien cómo funciona. Invierten porque conocen de alguien que de repente invirtió hace un par de años atrás y generó mucho dinero. Entonces, es una especie de ámbito, una bola de nieve que puede realmente terminar afectando a la gente en el mundo real, no en el mundo virtual. Sí, yo lo veo como cuando tú vas a un casino y juegas, ¿no? La gente tiene que entender los riesgos de sus decisiones financieras, ¿no? Y parte de estas criptomonedas, pues, si bien es cierto, a la gente que le gusta, pues, tienen que saber que están invirtiendo su dinero en algo bastante riesgoso y que no tienen ningún activo subyacente al cual tú puedas apoyar una teoría de análisis fundamental. Entonces, todo el mundo puede hacer lo que quiera con su dinero, pero tienen que estar claros de los riesgos. Pues, es como cuando vas al casino y tú sabes que tú puedes ganar o perder, pero sabes que probablemente vayas a perder y tienes que ir con esa filosofía y estar claro. Yo normalmente no voy porque siempre pierdo. Siempre pierdo y me cuesta ganarme el dinero que se va tan rápido, ¿no? Sí, la verdad que no. Pero hablando de inversiones que sí me gustan, compañías que son muy buenas, acá tenemos una noticia que nos llega de la BBC, British Broadcasting Corporation. Dice, el 5 de junio la BBC publicó que Vision Pro de Apple, como son las esperadas gafas de realidad aumentada presentada por la compañía de Silicon Valley. Apple presentó este lunes un dispositivo que había generado expectativas desde hace tiempo. Llamadas Apple Vision Pro, se trata de unas gafas de realidad aumentada que saldrán al mercado comienzos del próximo año. Es el primer gran lanzamiento de hardware de la compañía desde la presentación del Apple Watch en el 2015. El director de Apple, Tim Cook, dijo que este nuevo dispositivo combina a la perfección el mundo real y el mundo virtual. La realidad aumentada, también conocida como realidad mixta, es una tecnología mediante la cual objetos creados de manera virtual se sobrepone a lo que nos rodea. Esto nos permite mezclar lo que se ve en el mundo real con la realidad virtual al mirar a través de una pantalla. A ver, para que la gente entienda un poco lo que es realidad aumentada versus realidad virtual. Realidad aumentada es lo que uno ve en el mundo real, pero se le agregan elementos del mundo virtual. No sé si alguna vez algún oyente o sus hijos o algo jugó estos jueguitos de Pokémon donde uno tenía el teléfono y aparecía un Pokémon, digamos, acá en el set. Pero realmente no había nada, sino era a través del celular que generaba el monstruito, el bichito de Pokémon. Entonces esto también es lo que hace. O sea, ves lo que vería un par de gafas normales, pero le aumentan mecanismos del mundo virtual. O sea, le aumentan cosas que no realmente están ahí, pero con las que uno puede interactuar. Le llaman el metaverso. Sí, pero es lo que te decía. El metaverso es como decirte estar 100% en un mundo virtual. O sea, un mundo que no existe. Esto es una mezcla. De un metaverso con una realidad. Con el mundo real. Entonces, a ver, sería como herramientas que te ayudan a combinar el mundo real con el mundo virtual. Y bueno, tenemos que juntar para nuestros 3.000, ¿qué son? 3.000, ¿cuánto está? 3.499 creo que cuesta. No, y aparte de esto, cuando lanzaron esta nueva iniciativa, tenían bastantes años que no sacaban ningún producto nuevo Apple. Sacó este nuevo producto, pero ¿qué pasa? ¿Y qué es el feedback que se ha recibido? Las personas veníamos de un encierro donde estuvimos sumidos en Netflix, en la computadora, en Internet, en ventas por Internet. Entonces, este tipo de encierro, otra vez de ponerte unas gafas y quedarte, como dicen los españoles, las gafas. O unos lentes, o unos anteojos, como queramos llamarlos, para sumirte en un mundo virtual. Oh, no, queremos salir. O sea, no, acabamos de salir de un encierro muy largo, ¿no? Entonces, como que no ha tenido la recepción que ellos esperaban. Aparte que es bastante costoso, ¿no? Yo te diría que es el precio, ¿no? Bastante costoso. Ya uno tiene que hacer malabares para comprar un iPhone. Imagínate, esto cuesta tres veces más que el iPhone, ¿no? Sí, sí. Y como te digo, o sea, es desde un uso, por lo menos por el momento, limitado. Entonces, siempre hay lo que le llaman early adapters, ¿no? Gente que le gusta la tecnología y que va a pagar, digamos. Pero, claro, no es un producto, por lo menos en este momento, creo yo, masivo. Sí, no es. Pero lo que sí, la verdad que Apple tiene un muy buen record, lo que tocan. La verdad que, no, porque creo que, si no estoy equivocado, creo que el iWatch, el Apple Watch, ¿no se llama iWatch? El Apple Watch. Apple Watch. Es una maravilla. Sí, pero creo que es el reloj más vendido del mundo. Sí, sí, pero es una maravilla. Yo lo tengo. ¿Tú tienes? Yo lo tengo. Yo amo Apple. Todo lo mío es Apple. Pero yo cuando hice la transición de Microsoft, de utilizar mis computadoras normales a Apple, me costó. Pero después me costó, tengo las dos, pero me costó después adaptarme otra vez y devolverme. Porque uno se hace adicto a Apple, a todos sus juguetitos. No, y tú sabes que yo me compré una que sigue mi maleta. Yo no sé. Le dijiste que me iban a enseñar cómo usarla y la única que la está disfrutando es mi hija. Yo sigo con mi computadora abierta. Yo lo sé. Y cuando la disfrutes, cuando la conozcas, te va a encantar. Seguimos con Petróleo. Una noticia hoy de Petróleo, CNBC. Sí. Dice, los precios del petróleo suben a medida que el recorte de Arabia Saudita sube el contexto, supera el contexto bajista. Los precios del petróleo subieron el miércoles, ya que la sorpresiva promesa de fin de semana de Arabia Saudita de profundizar los recortes de producción superó los débiles datos de exportaciones de China y el aumento de la existencia de combustible de los Estados Unidos. Futuros del crudo, Brent, subieron 81 centavos o un 1.06% a 77.10 dólares el barril, mientras que los futuros de crudo de West Texas Intermediate de Estados Unidos ganó 85 centavos o 1.25% a 72.64 dólares. Ambos puntos de referente se subieron más de un dólar el lunes después de la decisión de Arabia Saudita durante el fin de semana de reducir la producción en un millón de barriles por un día a 9 millones de barriles en julio. Así es, el petróleo sigue allí, galopando, galopando. Nuestros amigos Arabia Saudita necesitan mantener el petróleo caro para mantener el estilo de vida, creo yo. Así es. Bueno, vamos adelante con una noticia acá internacional de Barons. El artículo de Barons dice, las acciones mundiales reaccionan a los débiles datos de China. Esto va un poquito de la mano de lo que mencionabas antes de la demanda de China con el petróleo. Los mercados bursátiles mundiales cayeron en su mayoría el miércoles temprano, ya que las exportaciones chinas cayeron más de lo esperado en mayo, lo que generó preocupaciones sobre la demanda mundial. Las exportaciones de China cayeron 7.5% interanual en mayo, mucho más de la caída del 0.4% esperada por los economistas. La primera caída en tres meses. Las importaciones continuaron descendiendo con una caída del 4.5%, pero a un ritmo más lento que el descenso del 7.9 de abril. El índice Paneuro Stock 600-600 bajó 0.2% con el DAX de Alemania cayendo un 0.4% y el CAC de Francia un 0.5%. El FTS 100 del Reino Unido de Inglaterra cayó en las primeras operaciones, pero se recuperó para cotizar sin cambios más tarde en la mañana. Creo, María Angélica, para cerrar ya nuestro primer segmento que hemos hablado anteriormente de la debilidad de China, las implicancias que eso tiene en el mundo. Y bueno, creo yo que es una realidad. Creo que ya hemos comentado anteriormente. Creo que el mundo después del COVID, con todo lo que hemos vivido, la inflación, la faz de suministros, creo que el mundo, quiero creer que hemos aprendido de que no podemos depender únicamente de China, ¿no? Sí. Tenemos que ser más independientes. Así es. Bueno, nos vamos a comerciales y regresamos en breve con nuestro invitado especial. Pueden escribirnos a mundofinanciero, maocord.gmail.com, para guiarlos en cualquier duda que tengan financiera. Nos vemos ahora. Te comprendemos. Tienes mucho que atender en tu casa. Primero fueron tus hijos y prepararlos para la universidad. Luego fueron tus padres, después que los invitaste a mudarse contigo. Después fueron tus hijos, que regresaron a casa cuando terminaron la universidad. Pero, ¿qué sucedió con tus metas financieras? En New York Life, tenemos soluciones flexibles que pueden ayudarte a encontrar el perfecto equilibrio entre el cuidado de tus seres queridos y a la vez enfocarte en el futuro de tus finanzas. En el mundo de hoy, los límites han quedado atentos. Las fronteras se difuminan y se abren nuevos horizontes. Cada día es una oportunidad para emprender y cambiar el mundo. Nosotros lo sabemos muy bien. Por eso te presentamos a Ignacio University, formación con enfoque global para el profesional innovador de hoy. Te invitamos a conocer nuestros programas educativos, donde podrás obtener un grado americano, con clases híbridas y online, en inglés o español. Estás listo para descubrir un nuevo mundo de oportunidades. Estudia en San Ignacio University. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la iluminación es perfecta, la atención es excelente. Desde que llegas te atienden con mucho cariño. Yo le invitaría a todas las personas que realmente necesitan una experiencia, un poco más allá de lo tradicional, a que necesiten un poco de cariño a nivel más profundo. De verdad que este es el lugar ideal. Porque no solamente te trata en el cuerpo, sino todos los sentidos y las emociones. Y de verdad que sales completamente renovado. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967. O búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events, para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalos semanalmente en múltiples puntos de Doral. O visítalos en su página web, elvenezolanonews.com. Si hay algo que nos caracteriza en Doral, es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913. O búscalos en Instagram bajo arroba Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Y bueno, queridos audien... Nuestros queridos... Ollentes. Exacto. Estoy que se me quedó la palabra. Estamos aquí de vuelta con nuestro invitado de hoy, un invitado muy especial, Esteban Pino. Él es un contador, él es contador público de la Universidad de Buenos Aires y ex docente de Macroeconomía, fundador de Pencilos Systems, empresa de consultoría tecnológica en el campo de negocios y finanzas. ¡Wow! Bienvenido, Esteban. Muchas gracias por invitarme. Muy honrado de estar en el programa de ustedes, Mara Angelica, Kurt. Gracias por venir. Maravillosa tu presencia acá, porque me encantan las personas inteligentes como tú. Me encantan. Bueno, esperemos que sea así. Sí, hemos hablado con Esteban un largo rato y la verdad es admirable. Una persona muy inteligente. Bueno, vamos con la primera pregunta, porque vamos a hablar hoy, nuestro tema del día de hoy es cómo la industria tecnológica puede afectar el sector financiero. Entonces, la primera pregunta y es, vamos a hablar un poco de lo que hablamos la semana pasada, de la inteligencia artificial. Queremos que nos hables un poco qué es para ti la inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial está impactando en la industria financiera. Bueno, hay un revuelo tremendo en la industria, no solo en la industria tecnológica, sino también en las finanzas en general, en la economía, en el mundo, vamos a decir. Con esto, la inteligencia artificial no es algo nuevo. No es algo nuevo. Incluso las polémicas que nacieron a raíz de esto tampoco son nuevas. Recuerdo haber estado en el South by Southwest, en Texas, en el 2019, en una conferencia histórica que dio Elon Musk, donde él ya prevenía de todos los problemas que podían, trágicos problemas que podían acarrear la inteligencia artificial. Es decir, que no es nuevo, sí cómo está impactando y por qué está en boga este tema y por qué tanto despilfarro de dedicarle a este tema. Es por la aparición de Chad GPT. A ver, ¿qué es inteligencia artificial? Para el oyente profano que nos está escuchando, que por ahí no soy ingeniero, pero es básicamente un proceso computacional de autoaprendizaje. Es decir, la computadora puede aprender por sí sola y por lo tanto dar resultados como simulando en cierta forma el proceso cognitivo de un cerebro, ¿no? Es decir, dando resultados, opiniones, sugerencias, etcétera, y poder interactuando. ¿Por qué? Porque puede a la vez, la inteligencia artificial significa que puede aprender, puede permanentemente aprender, adquirir experiencias y en base a eso ir mejorando los resultados, los outputs que tenga. Entonces, a partir de ahí hay un sinnúmero de herramientas, aparecen muchas empresas prácticamente haciendo una carrera en tratar de sacar elementos de inteligencia artificial, herramientas que se vendan bien y que se puedan aplicar en la industria y otras más en el campo, más del, como dicen, el research o las investigaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya venían, las gigantes tecnológicas venían trabajando con esto, pero aparece en enero, el 23 de enero para ser precisamente de este año, se lanza ChatGPT, lo lanza junto con, en partnership con Microsoft, Microsoft para lograr esto hace una inversión en el 2019 de mil millones de dólares, al 2023 ya termina invirtiendo diez mil millones de dólares, diez billones de dólares. ¡Qué increíble! Entonces, lo lanzan muy rápido, Google no es que estaba atrás, sino que venía más tímido, fue una apuesta típica de Microsoft, de gano con el riesgo, el que no arriesga no gana, como siempre lo hace, imperfecto pero salgo, y ahí empezó una revolución, ahí se armó el lío del cual estamos todos metidos, ¿y qué significa eso? Es una herramienta, hagan de cuenta que es como una caja de texto, como el que usamos de Google, pero ya puede interactuar, es un chat mediante texto que interactúa, donde a uno le, uno, lo que le llaman prompts, es, uno le envía un texto como para interactuar, sea para que redacte un mail, para que dé una sugerencia, incluso entablar un tipo de conversación, estamos en unos niveles medio primitivos, para lo que se espera, pero es realmente increíble, y otra cosa, que OpenAI, son dos organizaciones, es una sin fines de lucro, non-profit, y la otra, es una corporación que busca utilidades, entonces la que es non-profit, tiene un laboratorio de investigaciones, y qué es lo que sucede, de nuevo, tenemos otro ejemplo, en el mercado, del lanzamiento de un producto, open source, de código libre, y eso es muy importante, porque esa tecnología, hoy está a disposición, del usuario profano, de cualquiera. Esteban, perdón, cuando hablas de código libre, significa, que los usuarios, o la gente que sabe, cómo, sabe codificar, puede, meterse, y ayudar a mejorar el sistema, buena pregunta, porque siempre hay una confusión, con el término free, en inglés, y libre, si, se refiere, no tanto a la gratuidad, sino, a poder, utilizar la herramienta, libremente, y tratar de, mejorar código, modificar cosas, etcétera. Por lo pronto, está la herramienta, gratuita, hay una versión, de suscripción, de 20 dólares, cuál es la diferencia, es que, es tanto, la necesidad de recursos, que a veces, la cantidad de consultas, que uno puede hacerle, demora, entonces, con una suscripción, uno tiene, digamos, un sector VIP, para poder tener, este, este, Y basado en lo que tú nos dices, o sea, por ejemplo, nos hablas de, es un, un buscador, que se puede interactuar, o sea, cuál es el impacto, que tú ves, eh, a futuro, sobre esta tecnología, o sea, estamos hablando, de, del mismo impacto, más impacto, que en su momento, cuando, cuando salió Google, cuando salió Yahoo. Yo creo que mucho más, y vamos a casos concretos, eh, en primer lugar, ahora voy a explicar un poco, por qué esta herramienta, impacta tanto, pero, es solo un ejemplo, de, una herramienta, que nos trae la inteligencia artificial, y de qué manera, ¿no? En primer lugar, para que tengas una idea, y tengas, un poco la curva, de cómo exponencialmente, se van, eh, acrecentando, este tipo de, de, de popularidad, la popularidad de estas herramientas, en, hay un índice, que es, cuándo, en qué tiempo, llegan un millón de usuarios, entonces, esta herramienta, ChatGPT, llegó a, un millón de usuarios, en cinco días, wow, en tres meses, cien millones de usuarios, casi como nosotros, casi como nuestra audiencia, pero bueno, no tanto, pero, ahora, Netflix, cuando se lanza, en el 93, tarda 2,5 años, en lograr un millón, de usuarios, ¿no? Facebook, algo así de cinco, Facebook, creo que eran, cinco meses, eh, Snapchat, dos meses y medio, ¿no? Pero, pero tuvieron, un techo, en este, no hay techo, aparentemente, bueno, van a ser la cantidad de usuarios, obvio, pero, de la manera en que, en que creció, es realmente, el primer impacto, ¿no? Es decir, y llamó la atención, hasta el Congreso, al Congreso de Estados Unidos, se lo llamó al director ejecutivo, a, a Sam Altman, a que, de explicaciones, de que si esto, es peligroso o no, vamos a ver tres puntos importantes sobre esto, eh, a partir de ahí, bueno, se, se revalúan, se, se reajustan todos los balances, todas las, las proyecciones, empezaron a reajustar, la consultora McKinsey, largó un, 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 un estudio, que brevemente dice, ya el, 50% de las compañías globales, ya están, probando, tratando de ver cómo lo aplican, más allá de lo que ya tenían, ¿no? Por ejemplo, Goldman Sachs, dice, esto, y, 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 ¿por qué? Esto va a cambiar, en los próximos, dos, tres años, 300 millones de empleo. Correcto, esa es la mayor preocupación, ¿no? Esa es la mayor preocupación, una de las primeras de las, de las tragedias que puede, de la amenaza que es, eh, ¿cuál es, qué afectaría? Por ejemplo, uno, le pone en el texto, eh, redactame un contrato, eh, típico, muy bien realizado, un contrato de, de renta, de un inmueble comercial, y lo saca, y en todos diríamos. Sí. Y para que la gente entienda un poco, para hacerlo un poquito más, traerlo un poquito más, al nivel un poquito más básico, cuando tú hablas, crea, es que, encuentra en la web, encuentra, ejemplos de contratos, los toma, los aprende. Claro. O sea, que, porque yo creo, o sea, quiero que la gente entienda, que estas, estos, estos AIs, esta, esta tecnología, no, necesariamente, no es que está inventando data del aire, sino está, eh, recopilando. Recopilando la data, que ya existe en el internet, estudiándola, y, y, me imagino, analizando varias variantes, o varias, varias datos similares, y con, con la parte de la inteligencia, me imagino, analizando y creando de eso, algo nuevo. Sí, yo creo que te ahorra el tiempo, que nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo una, un research, o una investigación en internet, buscando algo, él, simplemente, busca todo, lo que haga match, con lo que tú estás buscando, según, haga fit perfecto, con lo que tú le estás preguntando, lo aglutina, y te lo compone. Exactamente, esa es la diferencia, cuando buscábamos en Google, Google, trataba de encontrar un sitio web, donde tenga almacenado, una información que está estática. Exacto. En el caso este, es como decirle a una persona, que en milisegundos, vaya por toda la web, Y busque lo que mejoró. Busque, lo mejore, me dé sugerencia, le haga cambios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bestial, pueden probar, hacer un contrato, o alguna sugerencia, cuando fue, el director ejecutivo, ¿no? Sam Allman, fue al congreso, le preguntó a un congresista, ¿puede esta herramienta? Por ejemplo, le puedo pedir que me sugiera, cómo construir un dron asesino, ¿no? Un dron que tenga, y que explique cómo, lo hago llegar a que dispare, un objetivo concreto, y Sam Allman dijo, no es el propósito de esta herramienta, no, pero dígame si se puede, si, si se puede. Si ese es el riesgo, es que es una de las cosas terribles, que está pasando, el control. Exactamente. ¿Dónde cae este tipo? Y el uso. Exactamente, exactamente. El otro riesgo, que el mismo Sam Allman advirtió, es de la destrucción de muchos empleos, ¿no? Ya la empresa Salesforce, lo está aplicando, para mejorar mil veces, más o menos el guarismo, de mil veces, la generación de leads, y va reemplazando al humano bastante también. Después Citadel, para dar ejemplos, cómo está impactando en el mundo financiero. Citadel, Citadel sabemos que es un ejemplo de lo que, de lo bueno que es ser, en una empresa, en una compañía de un fondo de inversión, lo importante que tiene que tener grandes servidores, grandes computadoras, para lograr proyecciones, ¿no? Ya compró licencias para todos sus empleados, pero inmediatamente, sin dudar. Es decir, y es solo un ejemplo. Entonces, la otra gran amenaza, ah, y un dato muy clave, cuando el director ejecutivo de ChatGPT va al Congreso, dice él, y es primera vez que sucede, acuérdense, cuando va Mark Zuckerberg de Facebook, va, va en una posición defensiva, y, este, muy distante. No, él, en este caso, Sam Adman, él mismo dice, se tiene que regular, y dice, se tiene que hacer tipo una organización internacional, como la de control de energía atómica, ¿no? O sea, esto es una bomba nuclear, que puede estar al alcance de cualquiera. De cualquiera. Entonces, él mismo lo solicita, por todo lo que estamos hablando, ¿no? El otro, ahora, ¿a cuánto podemos llegar a temer? Por supuesto, es una página en blanco, un libro abierto todavía. ¿A cuánto podemos tener que llegar a temer, como dice Elon Musk? Hay muchos, si empezamos a considerar cuán exponencialmente puede hacerse más poderoso, hay mucho, pero, también, no sería la primera vez que la humanidad, y eso ya entramos en un ámbito especulativo, de que, un gran cambio tecnológico, una revolución tecnológica, ha traído mucho miedo, ha traído muchas ansiedades, recuerden, cuando se crea la máquina a vapor, en la cuna del capitalismo, entonces, en Gran Bretaña, en Inglaterra, los empleados rompían las máquinas, los telares a vapor, y había un miedo, un pánico generalizado, se iban a morir de hambre, porque iban a reemplazar al hombre en esos quehaceres. Sin embargo, ya conocemos la historia, que el hombre se fue adaptando y cambiando. Y eso exactamente creo que es mi siguiente pregunta, o sea, hablamos de, todas las de la máquina a vapor, podemos hablar de la máquina, de la impresora de Gutenberg, podemos hablar de la primera computadora, o sea, ¿dónde, para los, estamos hablando de este nivel, de un antes y después de la inteligencia artificial? O sea, totalmente, yo creo que sí, y habrá otras opiniones, pero, digamos, los referentes más, más destacados de la industria, y mucho más allá, justamente, como decís vos, Kurt, mencionan, estamos ante un nuevo CUT, ante una nueva imprenta, que es el mismo ejemplo, otro han dado ejemplos de, bueno, se ha creado la bomba nuclear, estamos en ese punto de infracción, ¿no? sí. Oppenheimer, va a salir una película, creo, esta semana, creo que salen con Matt Damon, ¿no? Para los que les guste la película, así, ¿no? Muy interesante, y Oppenheimer tiene una vida muy interesante relacionada con eso. Bueno, ese es el, ¿cómo va a impactar? Ya está impactado, le estoy comentando lo que ya impactó, ustedes lo pueden probar, está conectado a Bing, el buscador de Microsoft, que, ¿cuántas veces lo hemos rechazado? Como buscador preferido, y ahora realmente pegó el batacazo, y es solo un ejemplo, este, OpenA8, Daily, Daily, que es para crear gráficos, de igual manera, uno pone un texto, un texto, una oficina, un estudio de televisión, de radio, donde está en medio de la selva, con, este, Carl, y Esteban, y que está también, María Angel, y que están, y te crea una imagen, en tiempo récord. Ese es para dibujar, y por ejemplo, y hablamos un poquito, de este, que es ChatGPT, es con Microsoft, y Google, también uno que se llama Bart, creo, ¿no? Sale, sí, sale Bart, Bart, sale a competir, y ahí hay un dato, que también, cómo está afectando al mercado, ellos no querían salir, estaban tímidos, ¿por qué? Porque insumen mucho gasto, insumen mucho costo, para que tengan una idea, ChatGPT, en un promedio, de los tres primeros meses, estuvo consumiendo electricidad, como si fuera, un pueblo de, una ciudad mediana, de 175 mil habitantes. ¡Wow! En promedio, hasta los primeros tres meses, y esos números van a cambiar, ¿no? Por día, gastaban recursos, ¿no? En fierro, en servidores, en el, 750 mil dólares, por día. ¡Wow! Entonces, y va, va creciendo. Entonces, en el congreso, justamente cuando, un congresista le pregunta, a Sam Malman, bueno, pero esto va a ser, adictivo para nuestros niños, como lo, como lo es, las redes sociales, el iPod, el iPhone, y él dice, estamos trabajando, haciendo todo para que no, creemos que no, y espero que no, pero cuando, ese espero que no, en realidad, detrás es, no porque no tengo plata, para pagar tantos recursos, porque todavía, porque tiene que poner, mucho dinero, pero claro, hay un ecosistema alrededor de eso, que sí le va a dar, dividendos, ¿no? Pero es un tema, perdón que te interrumpa, es un tema, controversial, por varias cosas, ¿no? primero, que la tecnología, es lo, es lo que primero está, al acceso de nuestros hijos, porque nuestros hijos, nacieron todos, con un aparato, llámese cual sea, ¿no? el Nintendo, el Xbox, el teléfono, el iPad, y X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos hablando, de una tecnología, que te, le va a quitar, a tus hijos, la capacidad, de crear, cosas, que tienen que crear, tienen que hacer conexiones neuronales, ellos tienen que pensar, esa es parte de la educación, ahora nos vamos a algo, que te va a dar la solución, y por otra parte, es maravilloso, porque quita muchísimo tiempo, el tener que hacer un análisis, en internet, yo que me la paso, haciendo, research, y buscando, yo paso mucho tiempo, de mi vida, tratando de hacer, un research, y unir toda la información, para dar la mejor, entonces, eso te simplifica, pero, es como las dos partes, de la moneda, luego, también, yo no sé si ustedes se recuerdan, cuando salió Uber, Uber fue una revolución, que le quitó el trabajo, sí, a los taxis tradicionales, pero también, generó mucho empleo, a los nuevos, personas que hacían Uber, y que ha sido una fuente, de empleo, importantísima, a nivel mundial, porque el Uber, no solamente, lo soluciona la vida a todos, sino que también, es una fuente, de ingresos, para personas, que quizás, tienen un trabajo fijo, y que necesitan, aumentar un poco, sus ingresos, y hacen Uber, también pasó con Airbnb, Sí, se Uberizó la economía, ¿no? Correcto. La onda expansiva, fue bestial, pero se hizo más seguro el Uber, se abarató, mucha más eficiencia, etc. Ahora, como bien dice María Angélica, para darte un dato, en el año de posguerra, 1946, de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día, 60% de los empleos, de ese entonces, no existen, están transformados, están transformados, es decir, no nos extrañemos, va a dar que hablar, por los copyright, va a dar que hablar, por el tema de educación, plagios, también está saliendo, una versión, Sparrow, se llama, donde, los resultados, van a, conllevar citas, las fuentes, para evitar, falsedades, es decir, que también va a haber, que hablar con el tema, va a dar mucho que hablar, con Face News, y todo, las falsedades, todo eso va a ser bestial, eso es una preocupación, también importante, esa es una de las grandes amenazas, porque la información, es poder, entonces, que sucede, los medios, por eso es que nosotros, nos cuidamos tanto, cuando estamos hablando, de noticias, de buscar, la veracidad, de la noticia, que tú estás dando, entonces, nosotros nos vamos a fuentes, como son, periódicos, revistas, que realmente, son reconocidas, y que hacen realmente, su trabajo, con veracidad, entonces, que una de las cosas, que está sucediendo, y no sé si ustedes vieron, aquella foto, del Papa, con una chaqueta cara, de Trump, siendo asesinado, o siendo llevado, por la justicia, y todo era falso, entonces, tú puedes crear, imágenes falsas, y eso es grave, porque la información, la información, es poder, y si tú puedes manipular, con la información, eso, es grave, y debe controlarse, entonces, ahí también hay, un tema que, el Congreso, y que el mundo entero, tiene que empezar a ver, cómo equilibra todo esto, y creo que también, lo que tú mencionas, también son las diferentes generaciones, por ejemplo, yo, tengo este problema, con mi mamá, no sé si te pasa, pero, mi mamá me manda whatsapps, y yo siempre, y me manda cosas, que yo siempre digo, mamá, esto es falso, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? En la época de ellos, si algo está escrito, por lo general, era cierto, nadie se da el tiempo, de escribir cosas, para, ¿me entiendes? Para mandar informaciones falsas, entonces, a tu punto, creo que también, lo que está pasando, es que los chicos, ahora, son mucho más suspicaces, cuando ven algo, y no lo toman, tampoco, como un hecho, que puede ser, en sí, un alma de doble filo, ¿no? Que no, no empiezas a creer nada, ¿no? O sea, ya todo es debatible, que es un poco, el mundo gris, ¿no? El mundo posverdad, que de alguna manera, se vive, de alguna manera hoy, porque, ¿no? O sea, y entrando a estos temas, un poquito por encima, porque ya vamos a acabar el programa, y de repente, lo podemos conversar, ¿no? En largo, hoy por hoy, la gente puede vivir, en la realidad que ellos escojan, si yo soy una persona, de derecha, bueno, veo solamente noticias, y revistas de derecha, que me queman la razón, lo mismo, si soy de izquierda, puedo leer cosas de izquierda, entonces, como que cada uno, vive en su mundo, en su, como dicen en Estados Unidos, su silo, ¿no? Entonces, yo creo que, la verdad que el mundo, está cambiando muy rápido, yo creo que esto va a ser, aún, un acelerador más rápido, muy interesante, y bueno, Esteban, de repente, en algún otro momento, podremos hablar, ¿no? invitarte nuevamente, y hablar de las implicancias, que esto va a tener en detalle, en el mundo, de la finanza, de los negocios, cómo puede la gente, usar esta herramienta, para prepararse, y usarla a favor, porque como tú decías, ¿no? O sea, toda la tecnología, si bien ha eliminado trabajos, también ha creado nuevos trabajos, yo soy un, yo soy una persona muy positiva, en este sentido, yo creo que, si bien la tecnología, por delante, las personas van por detrás, pero eventualmente, nos vamos adaptando, y, y, y tomando, control de estas herramientas, pero me parece, un mundo increíble, porque tú hablabas, María Angélica, ¿no? No, creo que tú dijiste el ejemplo, agarras una persona, estamos en la selva, lo que sea, ¿te imaginas poder, tu imaginación, verla plasmada, en un papel? Mucho más fácil ahora, ¿no? Pero, también, este, va a ser una herramienta, que va a ayudar a la creatividad, van a salir profesiones, que justamente, con esta herramienta, van a prevenir, las fake news, van a prevenir, proteger el copyright, es decir, va a cambiar, pero hay oportunidades, también, que bueno, que bueno, muchísimas gracias, por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias, a ustedes, por acompañarnos, bueno, a todos los que nos escuchan, los esperamos, el próximo miércoles, a las 3 de la tarde, por Mundo Financiero, y si quieren, comunicarse con nosotros, háganlo, a través del correo, mundofinanciero, malcord, arroba, gmail.com, gracias, feliz tarde, para todos. Mundo Financiero, Gracias.